Música Música Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio Compañeros del Triángulo de Apoyo Juego, recepción, entrego Al Silvato, cambia El que maneja la pelota de Flavio Juega por ellos dos, Silvato Dale, dale, puta de pie Activo bien, puta de pie Dale, dale, dale Bien, bien Maneja el otro Dale, dale, maneja el otro Dale, dale, dale El que está pasando la pelota Le tiene pie fuerte Fuerte raso para que yo trabaje La recepción, amortiguando El balón, que no se me escape No veo que sea fuerte el pase No veo que sea fuerte el pase Dale, dale, dale Bien, 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 fuerte Dale, dale, fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Solo! ¡Qué va para hoy Dale ahora, dale ahora, dale ahí donde nos pasa terminá buena, buena ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Buenas, caros! ¡Bajo! ¡Ahora! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Solo, solo Paco, ahora te va, Paco, simple, solo.